bueno buenas noches para todos según la hora prevista hemos convocado a los dos paralelos el séptimo diurno y nocturno para comparecer a esta conferencia que gentilmente nos acompañará la doctora angélica maría ruiz moncayo y que de la cual hablaremos en un momento pero ante nada antes que ante todo quiero decirle que con el permiso de todos los presentes esta actividad como hacemos con todas nuestras clases será grabada porque es un material de estudio que podemos consultar y que podemos tener como referencia en nuestras clases de manera virtual no sólo nos acompaña la doctora que tenemos la honra de que esté con nosotros también la subdecana de la facultad de ciencias sociales y derecho y algunos profesores de la carrera que se han sumado a esta actividad como parte de las clases que venimos dando de esta manera y que de una otra forma es de interés general para todos es por ello que sin demorar más tal y como está previsto que vamos a presentar a la doctora angélica maría ruiz moncayo magíster en medicina legal y forense la cual se ha desarrollado tiene su experticia como docente de medicina legal y forense en la universidad de guayaquil ha sido médico forense legista perito en la fiscalía general del estado médico forense legista perito en el consejo de la judicatura en la unidad especializada en violencia intrafamiliar también médico forense legista perito en la fiscalía de tránsito de guayaquil en la unidad especializada de tránsito guayaquil en la cual ha tenido reconocimiento médico legal en lesiones de tránsito médico forense legista miembro y vocal de la sociedad ecuatoriana científica y médica legal y de ciencia forense del guaya capacitadora y facilitadora de medicina legal y forense en la consultora wex y compañías regenes y capacitadora y facilitadora de la escuela para fiscales de la fiscalía general del estado no vamos a demorar más el interés que tenemos todo porque la misma esté con nosotros y ya con ustedes el tema la necropsia médico legal como estaba prevista adelante doctora angélica déjeme rectificar doctora me escucha contactar con ella doctora angélica doctora angélica Un momento, parece que ha sucedido algo, estoy contactando con ella. A todos nos ha sucedido en algún momento. Gracias. Gracias. Ya, por favor, es que había algún problema ahí con las presentaciones que ella va a proponer, pero para evitar eso me las va a enviar por correo y yo se las voy a presentar. Gracias. 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 Sí, perfectamente, doctora. Bueno, pero ya está. Entonces, lo que les decía es que vamos a hacer un preámbulo acerca de... Nuestro tema es el necropsia, pero vamos a hacer rápidamente un remember acerca de tanatología. Vamos a pasar un poco rápido por cuestiones de tiempo. Me gustaría que hubiese sido más tiempo, pero bueno, este es el tiempo que tenemos y vamos a aprovecharlo. Bien, entonces, sigamos. Ya. Patología sería el nombre griego de tanatos, muerte y logos de estudio. Es decir, que se refiere al estudio científico de los fenómenos referentes a la muerte. Continuemos. Tanatología es parte de la patología forense que incluye la definición de muerte fenómeno cadáverico, conservación de cadáveres y legislación. Un poquito de historia. No me voy a profundizar mucho en eso porque después nos va a quitar un poco de tiempo en lo que ya tenemos el tema, ¿no? Pero, bueno, esto de la tanatología... Y en 1908 ganó el premio Nobel de Medicina por su trabajo y que combinaron la teoría de fagocitosis. No vamos a entrar mucho en esto porque esto es más con los médicos, es más profundizado de lo que es la fagocitosis, que es muerte celular. Bueno, en 1930 en los hospitales ya había lo que es las causas de muerte. En décadas de 1950 se generalizó esto de la tanatología. Continuemos. Continuemos. Continuemos, por favor. Logos que significa la palabra razón, estudio, tratado, discurso. La mayoría de los filósofos griegos le daban la aceptación de sentido. De aquí que la palabra tanatología puede definirse etimológicamente como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. Es considerada como la fundadora de la nueva ciencia. Ahí vemos un occeso en lo que es la mesa rígida. En los fenómenos cadávericos tempranos tenemos, continuamos. En el siguiente lugar donde ocurrió la muerte. Bueno, tenemos fórmulas para ver este tipo de causas de muerte y el tiempo de causas de muerte, porque eso es muy importante en el momento de realizar el protocolo de autopsia. Siempre va a ir de cabecera, es la hora probable de muerte. Entonces, para esto, para ustedes y para todos nosotros que somos recolgistas, es muy importante. Entonces, el enfriamiento cadavérico se da cuatro horas posterior de haber fallecido y depende también de los medios ambientales. Y por eso se dan estas fórmulas. La fórmula de Boucher y de Greissier en grado Fahrenheit. Continuemos. En los fenómenos tempranos tenemos. Signos de deshidratación están en los ojos, que es el signo de esterno Luis. Y el signo de sombra, que es la mancha negra en la esclerosis. Esa es en las primeras horas y se lo digo por experiencia propia, que vemos en el ángulo interno del ojo, el signo de sombra, más que todo el signo de sombra, que ese sí aparece. Libideces cadavéricas. Estas son las manchas púrpuras de la piel que se presentan en la parte libre. En las vísceras se denominan hipótesis, postasis. Y suelen aparecer tres horas después de la parte. Entonces, aquí vemos en este oxiso, vemos en la parte del dorso, terminando la espalda, la región dorso-lumbar, partes de equilibrio, donde hay esta trasfasación de que es la parte de sangre. Continuamos. La rigidez cadavérica es el endurecimiento y retracción de los músculos por degradación irreversible de la ATP-ASA. Bueno, esta es una enzima, ¿ya?, propia del cuerpo, que por procesos bioquímicos, y cesan en el momento de la muerte. Entonces, por eso es que los músculos se vuelven rígidos. Aquí vemos rigidez cadavérica, ¿no? Esto solo se presenta en las primeras horas. Recuerden que ya después va a volver a estar en su estado normal, ¿no?, para la tonicidad. Es la rigidez instantánea que se presenta seccionalmente cuando la muerte ocurre en plena actividad muscular. Por ejemplo, los deportistas, ¿no?, tenemos este ejemplo. Se observa comúnmente en fallecimientos por enfermedad o transmutibles del cerebro o sistema circulatorio, que es el signo de PUPED, en un caso de que se presenten estos tipos de patologías. Continuamos. Autólisis. Ya aquí hablamos un poco lo que son los fenómenos cadavéricos tardíos, o sea, de mayor tiempo. Ya, es el conjunto de procesos anaerobios de fermentación, o sea, que aquí tienen que ver las bacterias, producidas por enzimas propias de las células y intervención. Bueno, aquí las bacterias también, pero las primeras que van a desintegrar el cuerpo son las enzimas, lo propio, lo de nosotros, los jugos gástricos y todo lo demás, pero de ahí vienen las bacterias. Se observan en glóbulos rojos, páncreas, glándulas suprarrenales, encépalo, estómago y esófago. Lo primero que la verdad es que esto comienza a desintegrarse. Continuando. Otra infección cadavérica es la descomposición de la materia orgánica por bacterias que se originan en los intestinos y que se propagan en líquido sanguíneo. Comprende cuatro periodos, el periodo cromosómico, periodo emfisematoso, cualitativo y periodo de reducción esquelética. Es como con el tiempo, esto va pasando, estos procesos. De la putrefacción, cuando comienzan a elevarse, se ve lo que es la circulación colateral, cuando comienzan estos cadáveres a estar varios días sin encontrarlos, entonces comienzan a desmatizarse. El cualitativo es el que comienzan ya las enzimas y bacterias a hacer su proceso normal y comienza ya a diluir tanto sustancias como con sustancias químicas, restos de cuerpo, músculo, células, hueso, todo lo demás. Continuando. Antropofagia cadavérica se presenta cuando el cadáver es consumido. Inocinado. ¿No es verdad? En lugares inhóspitos, selva. entonces aquí van a aprovechar las aulas silvestres en lo que todo es la parte de las de las moscas entonces va a ayudar, aparte que la temperatura también, si estamos en un clima muy caluroso va a llegar la protefacción más rápido y los animales por ende van a venir a hacer de las ollas, sigamos Adiposira es la transformación jabonosa de la grasa subcutánea del cadáver que se produce cuando el cadáver está en un medio acuado Siguiente Siguiente, por favor Este es un oxizo que tuvo la circulación colateral cuando ya está un poco en la fase enfisematosa también vemos bueno, en ese pacientito podríamos observar que por el agua de parte de él ya posterior a lo que lo rescataron No sé si habrán escuchado también que por ejemplo en pacientes ya vamos a hablar de estos términos que se los encuentran en áreas inóspitas ya no se pueden encontrar las huellas están demasiado deshidratadas entonces toman este método como para recuperar huellas digitales entonces lo sumergen en agua para humedificar para hidratar y para conseguir las huellas digitales esto también es un paso nuevo de la tecnología bueno vamos a hablar de la purificación es un fenómeno que se hace en la piel del cadáver adquiere un aspecto de cuero recién curtido y se presenta cuando aquel se encuentra en un filtro de plomo o zinc o hay algunos que presentan mumificación entonces eso también se les ayuda con lo que les decía con la con la diposida pero en técnicas modernas que ya se pueden utilizar para ayudar a la justicia para coger huellas continuemos bueno entiendo un poquito más en materia lo que es la muerte definimos que es la muerte la muerte definimos como un hecho trascendental que se continuemos la muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia y en se ve Kubler Rose ya algunas entidades científicas dicen que la muerte nosotros somos energía y transformada bueno vamos a hablar de los periodos de la muerte la muerte tenemos periodos la muerte relativa la muerte intermedia y la muerte absoluta en la muerte relativa paralización total y duradera de las funciones superiores siendo posible en esta fase la revisidencia con maniobras terapéuticas extraordinarias de que estamos hablando que damos resucitación renovación muerte intermedia además de la suspensión de las funciones vitales se extinguen progresivamente las actividades biológicas de los diversos órganos y tejidos sin que ya sea posible despertar la vida en el organismo entero entonces aquí hay casi nulas posibilidades de poder reanimar muerte absoluta cuando la desaparición de toda la actividad es definitiva y total y ya la parte médica no puede hacer más que dar su hora de muerte continuemos muerte aparente se presenta cuando junto a la suspensión respiratoria pueden depender momentáneamente acompañado de una inmovilidad absoluta puede ser que también sea como antiguamente se pensaba de la catalex entonces enterraban a las personas vivas y por eso es que hay la campanita que antes la utilizaban si es que las personas estaban vivas tocaban la campanita y un familiar se quedaba en espera de dos tres días a que si el familiar estaba vivo continuemos tipos de muerte muerte súbita es la muerte que sobreviene a inesperadamente para esperar su desenlace fatal ya entonces y aquí es otra clase de muerte ¿no? porque ya por su estado de salud tenemos muerte violenta en estos casos ya aquí interviene fiscalía en muertes súbitas también porque a veces bueno si tienen una patología previa sí pero de pronto un infarto muro miocard que es inesperado que tal vez iré pertenso pero controlado entonces muerte súbita entonces hay algo extraño peor si hay por medio una herencia entonces igual si se las investigas en caso de que haya una sospecha de un intento de homicidio bueno muerte violenta es producida por causas externas de tipo mecánico físico químico y de efectos rápidos ejemplo muerte por arrollamiento por una herida por arma de fuego por envenenamiento etc entonces aquí ya saben la muerte violenta no solamente es que me den golpes o lo maten hasta lo golpean hasta morir no no muertes violentas también incluye tránsito que sí que le roban el arma de fuego el arma de el arma blanca envenen en todas esas cosas vamos a tener lo que es la muerte violenta es lo que intervienen ya las autoridades continuemos tenemos en tiempos de muerte muerte cerebral que es la caracterizada se desarrollan a lo largo de la vida los hemisferios se hacen más grandes la pantalla gris la sustancia blanca la verdad pero no se reproducen entonces aquí ya no hay nada que hacer la muerte cerebral y por eso es que muchas personas pasan años entubados y dándole respiración mecánica asistida pero realmente no va a recuperar muerte por inhibición es una muerte súbita que se produce en pocos segundos o en uno o dos minutos en personas que han sufrido un traumatismo mínimo o un estímulo senso perceptivo que es ordinariamente inico a la mayoría de las personas por ejemplo en el centro de tránsito vienen se levantan están bien todos y de un momento a otro no quieren ir en la ambulancia es lo que suele pasar y ya después fallece fallece en casa o van después al hospital después de 24 horas recordando también les recuerdo que de pronto los hematomas sudurales o todos estos hematomas epidurales o sea cerebrales pueden desarrollarse dentro de las 72 horas posterior al accidente tanto de tránsito como que ya sea algún otro tipo de accidente con algún objeto contundente o haya caído algo en la cabeza continuemos muerte repentina es la muerte que se produce de forma rápida un paciente que puede ser hipertenso o controlado pero igual le dio un infarto bueno o de pronto un paciente que tiene una enfermedad crónica o sea un cáncer pero que está tratado que parece que va a mejorar pero realmente no mejora esa descompensa y fallece esta es una muerte repentina muerte natural es la muerte producida por consecuencias de una patología o enfermedad de cualquier etiología ya sea infecciosa o tumoral degenerativa en donde no interviene ninguna causa externa violenta por lo general esto son en los hospitales si lo llevan y si alcanzan a llegar al hospital son muerte natural porque ya tenían enfermedades tipos de muerte muertes legales que es la muerte absoluta o real es la desaparición total o absoluta de toda actividad vital el diagnóstico de la muerte o absoluta se basa en dos casos de crimen los términos negativos de vida y los términos positivos de muerte los signos negativos de vida que son de mera probabilidad de los signos negativos y signos positivos de muerte que son seguros o de certeza que son de su presión calidad por su relación con la enfermedad de la muerte o sea que los signos que vamos a ver los que ya vimos en dermatología lo que vimos un breve recordatorio los signos negativos son una pérdida de conocimiento pérdida de la motilidad o sea motilidad de movimientos ¿no? pérdida de la sensibilidad no hay sensibilidad desaparición de la respiración la prueba de Wisman y la prueba del hidrógeno su faltado que esa es una fórmula y la de Wisman es la que todos conocemos con el espejo que ya no hay ese vapor de la boca continuemos tenemos los signos de Steinold-Luis que es la medresa y popular ausencia del reflejo fotomotor de ciro signos cadavéricos temprano ausencia de circulación la prueba de ICAR bueno estas son pruebas de los humores los pH nosotros tenemos pH por todo lado que son nuestros potenciales de hidrógeno que deben de haber bueno esto más nos corresponde a la parte de medicina la prueba de Dominix y leche a marzo son muchos signos que tenemos que ver en el proceso de signos de la muerte real continuamente bueno llegamos a lo que es autopsia continuemos y como definimos a la autopsia o necropsia vamos a hablar acerca de un poquito de los antecedentes históricos que este es antiguo en la práctica de la autopsia desde 1286 cuando un médico había muchos cadáveres en la época de epidemias en Italia investigando la causa de muerte durante el siglo XIV se solicitó permiso al Papa para abrir a cadáveres con fines de investigación de la causa de muerte y a mediados de este siglo ya se testifica la práctica de la autopsia en Bolonia ya había testificación ya existía el médico el médico florentino en 1440 a 1502 es el primer facultado que solicitó permisos familiares para examinar cadáveres en la edad media ya se autorizó la universidad de Montpellier para realizar autopsias médicos legales continuamos en lo que es en lo que es autopsia vamos a dar una pequeña introducción con experiencia personal y con lo que tenemos de acuerdo estamos de acuerdo con lo que dicen los textos los libros los que nos enseñan dice cada autopsia toma alrededor de tres horas dependiendo de impactos fijos y hay otras que si nos demoramos un poco más porque hay que reconstruir que no debe pensarse que es un cadáver que llega a la morgue que solo es un cuerpo que hay que entregarse a familiares no, no hay que pensar eso esto este tipo de autopsia se vuelve parte procesal o sea es parte del proceso en que se investiga ¿no? porque posee evidencias materiales que deben investigarse de manera exhaustiva que no se nos puede pasar nada para determinar responsabilidades sobre la muerte de esta víctima o sea del oxiso continuamos estas evidencias van parte de las muestras de los diferentes órganos y tejidos cuyas muestras son extraídas y enviadas a laboratorios forense con los resultados se elaboran protocolos de autopsia que incluyen el diagnóstico definitivo sobre las causas y maneras de muerte así se puede establecer lo ocurrido en diversos casos de muertes violentas que es la que nosotros hacemos muertes violentas son muertos legistas por ejemplo aquí también se vería el caso de la cadena de custodia que se las mandan a los laboratorios o sea no solo enviamos así a la ciencia no, no, no es todo un proceso que hay que rotular ¿no? ¿verdad? y hay que ver los envases al vacío y cadena de custodia que lo lleva a criminalística en nuestro país continuamos las evidencias las uñas todo se ve todo no solamente en la televisión si lo hacemos en el país si lo hacemos ¿no? es algo muy interno pero la realidad se da a nuestro poco presupuesto que hay en nuestro país pero si se da eso es lo que mejor se puede continuamos entonces por ejemplo en lo que es el examen externo nosotros tenemos que revisar al paciente desde afuera desde sus prendas como ya les indiqué Ruiz por ejemplo un signo externo que vamos a ver que no se nos puede pasar por ejemplo los signos por homicidio por arma de fuego vemos los orificios de entrada los orificios de salida es algo que vemos externamente no tenemos que abrir al oxiso para podernos dar cuenta que probablemente esto fue un asesinato predemitado continuemos al examen es el examen externo y entonces hablando de materia lo que es autopsia es el examen externo e interno de grave efectuado por el médico uno mismo o por sí mismo y oxi vista observar o mirar sinónimos de necrosia necros muerte o tan autopsia que es tan atos muerte continuemos tenemos los autopsia los sinónimos necrosia la importancia de la autopsia la importancia de esta experticia es para esclarecer fracturas proyectiles cuerpos extraños etcétera he puesto un ejemplo por ejemplo en los cuerpos en los centros forense que tenemos no tanto tiempo pero que realmente se hace una gran labor ya hay centros radiológicos en el que nos ayuda de manera fenomenal más que todo en provincias más pequeñas que no había la posibilidad de hacerlo particularmente para encontrar el podemos encontrar el trayecto pero había que desmembrar desmembrar más al oxiso entonces no es la idea entonces la idea es llegar donde está el proyectil entonces aquí pongo un ejemplo de que se recupera una esquirla durante la autopsia y eso también nos ayuda a establecer que es el tipo de arma que puede esperar y a quien pertenece recuerden que todo esto va en cadena de custodia todo va a cadena de custodia rotulado y todo y se lo damos a criminalística ropa en ropa fluidos exceme todas esas cosas esto nos ayuda y enviamos a criminalística mediante cadena de custodia que también es un gran tipo de autopsia tenemos la autopsia clínica la autopsia científica autopsia anatomopatológica autopsia judicial o médico legal continuamos por favor la autopsia clínica un acto médico en el cual realizamos disección entonces aquí por ejemplo en pacientes que ya están en hospitales que llegan de pronto con heridas de arma de fuego o sus violentas o heridas de arma blanca entonces este es un este es un paciente ¿verdad? en el momento del hospital porque están vivos que ya el hecho de fallecer entonces ahí ya no solamente interviene el médico legista sino que también tiene que ser su protocolo el médico un protocolo clínico para el hospital autopsia clínica continuamos autopsia científica es el procedimiento por el cual el doctor analiza las enfermedades que se presentaron en el organismo del sujeto premorte y los de larga data entonces tiene que comparar pues no verdad las causas de muerte con su enfermedad previa entonces hablamos de autopsia científica continuamos la autopsia patológica en este tipo de autopsia el doctor desconoce totalmente la causa de muerte interna por medio del estudio de tejidos órganos aparatos y sistemas alcanza un diagnóstico minucioso y preciso se realiza por el patólogo exactamente así según nuestro país mandamos por ejemplo al que antes era el instituto de higiene disquieta pérez enviamos tejidos por causa de sospecha por ejemplo envenenamientos intoxicaciones broncoaspiraciones aparentemente entonces que no podemos llegar con lo que es la autopsia porque la autopsia vemos los macro lo macroscópico mientras que el patólogo llega a dilucir si hay algún tipo de envenenamiento o sea se toman fluidos no solamente por ejemplo si pensamos en envenenamiento entonces tomamos muestras de contenido gástrico si pensamos que ha habido una asfixia mandamos pruebas de muestras de pulmón entonces son tantas cosas dependiendo de la causa o probabilidades que pueden ser de muerte enviamos al patólogo para que sea confirmado la parte microscópica autopsia judicial o médico legal la autopsia se la realiza con el fin de esclarecer un posible homicidio es utilizada por un también un medio científico un estudio jurídico para esclarecer las causas de muerte de un individuo eso es totalmente lo que hacemos actualmente los médicos de la fiscalía y médicos de la policía que hacemos tanto el estudio interno y externo del oxiso en caso de muertes violentas casos de autopsia médico-legales obligatorias muertes violentas como les en accidentes suicidios homicidios muertes súbita si un familiar sospecha que murió su familiar en casa pero sospecha que fue asesinado entonces tiene todo el derecho de solicitar a las autoridades que se le lleve para hacer la autopsia que se lo ayude que se investigue eso estamos dentro de las jurisdicciones en nuestro país continuemos casos de autopsia médico-legal muertes de personas en centros de corrección o prisiones como hemos visto en estos dichosos que van a ayudar a los chicos con drogodependencia hemos visto que hay muertes en estos casos muertos de personas que existen litigios por riesgos profesionales bueno aquí muchas personas que tengan problemas de pronto los abogados que también definen algún caso apasionadamente entonces a veces hay este tipo de muerte cada vez para ser inhumados en el extranjero productos de aborto sospechoso víctimas de infanticidio los niños no hay que descartarlo eso sí existe todavía en nuestro país autopsia o necropsia entonces vamos a ver qué es lo decía el examen externo la evaluación externa entonces aquí tenemos un oxiso vemos un continuamos eso nos va a ayudar a identificar en conjunto con la ayuda de un familiar elementos de tiempo de fallecimiento signos oculares de deshidratación signos de enfermedad si estaba con anemia cianosis de tecla signos de contunción armas blancas localización medidas de bordes extremos profundidad en los que son las heridas por armas blancas que ustedes saben muy bien que no tienen no tienen colapol de ratón eso ya es lo que vemos en lesiones continuemos aquí tenemos un oxiso en lo que es el mesón rígido ¿no? como nos damos cuenta del examen externo podemos ver observar notoriamente que tiene lesiones tiene electrodos en la parte de tórax entonces ¿qué quiere decir? que esta persona que sufre de pronto algún accidente algún atentado fue al hospital falleció en el momento fue al hospital y hubo atención médica hospitalaria entonces que fue atendida hasta acompañada entonces vamos a ver un examen externo o sea la visualización la observación de la parte externa continuemos seguimos viendo ¿no? es de observar tiene apósitos en la parte de aquí no, por favor este retroceda aquí tiene bueno ya este es lo que decía de un lado vimos las lesiones en la región frontal izquierda y ahora estamos viendo que han habido también lesiones porque está con apósito podemos visualizar en otra posición de la toma de la fotografía aquí por ejemplo en las extremidades tanto inferiores como superiores por ejemplo en las piernas bueno claro que vemos ya la parte se mató un poco pero en la parte del miembro superior vemos heridas están suturadas están suturadas pero vemos unas heridas de mayor tamaño macroscópicas las que las podemos ver a simple vista en el examen externo ahora sí continuemos en el examen externo también vemos las libideces como se dan cuenta pero también podemos ver no sé si se dan cuenta que tiene un dren en la parte del hemitórax posterior izquierda en el momento de hacer protocolo de autopsia tenemos que colocarlo en el protocolo de autopsia el paciente tiene un dren y tal posición lo que es con palabras técnicas por supuesto en el hemitórax posterior izquierda continuemos en el examen externo ¿qué podemos encontrar? vemos algunas imágenes ¿no? pero podemos encontrar desestoración o sea golpes lo que le dicen oretones ¿no? es que al examen externo podemos ver lesiones premortes recuerden que postmortes no existen no existen las lesiones postmortes porque ya no hay sistema de coagulación no hay cascada de coagulación ya no hay sistema inflamatorio la cascada de inflamación calor rubor edema ya no existe entonces pero si podemos apreciar cuáles fueron sus casos entonces por eso es que vamos a colocar en el protocolo lo que vemos pero estas lesiones recuerden que son premortes entonces vamos a encontrar también heridas pueden ser heridas contusas heridas por armas cortantes heridas por armas punzantes heridas por armas a corto punzantes heridas por proyectiles por armas con orificios de entrada orificios de salida el tatuaje hay muchos signos también ahí también podemos ver por quemaduras de primer grado segundo grado tercer grado por descarga de electricidad también ha habido hasta amputaciones decapitaciones por lo que es la electricidad provocadas no provocadas entonces eso se investiga continuemos al examen externo también tenemos signos de trauma pueden ser por arma blanca armas de fuego cuántas fueron la verdad es el número las medidas todos tenemos que poner por eso existe la regla milimetrada los bordes las características los extremos la profundidad puede ser que sea con un pico de botella puede ser que sea con un punzón de hielo esas son más profundas las de pronto con punzón de botellas son más superficiales son más extensas mientras que las de pico de hielo son más mortales porque son más profundas eso es en cuestiones de arma de blanca por ejemplo en arma de fuego lo que podemos ver por supuesto el orificio de entrada y el orificio de salida la localización las dimensiones las trayectorias lo que les comentaba no podemos desmembrar un oxiso por buscar una arma cuando ya hay la tecnología que podemos enviar a hacer una rara para encontrar dónde está lo que no podemos encontrar a simple vista porque a veces siguen trayectos y con los huesos chocan y se van otro trayecto entonces nos ha facilitado realmente dónde están localizadas las balas entonces en lo que es arma de fuego también tenemos orificios de entradas todo el tiempo pero no siempre vamos a encontrar orificios de salida porque a veces pueden haber estallidos entonces si te dan cuatro o cinco arma de fuego cinco balazos ya no vamos a encontrar del otro lado los cinco mismos sino que a veces como hay estallidos entonces ya no encontramos entonces vamos a encontrar a veces orificios de entrada casi siempre con todos sus signos pero casi los orificios de salida en pocas veces vamos a encontrar y más que todos cuando existen más que más ropas hay más estallidos por eso dicen las dimensiones son muchas más grandes continuemos continuamos con el examen interno siempre en un protocolo de autopsia tienen que ver estas tres cavidades siempre las estudiamos sea la muerte localizada por ejemplo arma de fuego solo en cabeza o sea solo en toras que se afectó de pronto en un accidente de tránsito o sea siempre igual vamos a tener apertura de las tres cavidades entonces en la cavidad craneal se examinan las meninges se examina el cerebro ¿qué vamos a encontrar en las meninges? hemorragias en el cerebro igualmente hemorragias vamos a ver fisuras cuágulos sección de lo que es los polígonos de las grandes vasitos de las grandes arterias que hay dentro del cerebro que es la silla turca entonces todo eso también hay desprendimiento también de lo que es el tallo encefálico también existen cuando dicen ay se desnupó y por dentro de la externa la astoxia vemos que hay disección en lo que es la cavidad torácica vamos a descubrir el esternón que ya vamos a ver en las imágenes se seccionan los cartilagos costales esos son tijeras especiales la 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 silla respira hueso también que tenemos que tener ya se levanta el esternón se analiza emboles pulmonares órganos o sea todo lo que podamos ver todo lo que macroscópicamente podamos observar en lo que es la cavidad abdominal se extrae el estómago se analiza con examen químico y toxicológico por lo general en lo que es la cavidad abdominal sí siempre es toxicológico y esto patólogo para tomar muestras ¿no? continuamos continuamos por favor ya entonces aquí tenemos al examen externo una apertura que va desde la zona auricular derecha a la izquierda se hace un solo corte ¿no? esto es como una incisión con un bisturí como ustedes pueden ver los tegumentos continuemos y vemos los tegumentos este es un corte coronal ya no estamos hablando de piel ni tegumentos aquí estamos viendo que ya es la parte ósea esta no es la sierra espirahuesa esta es una sierra común de carpintero pero bueno sirve por supuesto que si no sirve en casos de lugares donde no hay el presupuesto en provincias más pequeñas en cantones más pequeños de ley esto nos sirve enormemente entonces aquí se hace un corte coronal continuamos entonces una vez hecho el corte coronal vemos las meninas y hay unas pequeñas signos de hemorragia en la base de las menines en las bases en la parte más profunda hay unas unas fisuritas rojitas eso es hemorragia no es mucho pero si es hemorragia en lo que es tenemos en el cuadro eso fue en el cuadro número 2 en el cuadro número 1 vemos la masa encefálica la masa encefálica sin mayor hemorragia lo que tenía es la hemorragia en las bases en las bases de la dura madre en el encéfalo no encontramos eso vemos un pálido eso sí muy pálido hay secuestro tal vez de sangre y por eso es que está de ese color el cerebro continuemos al examen interno vemos una excepción en Y he trabajado más con la mento pubiana la mento pubiana que ya la vamos a revisar entonces que es el mentón hasta la pub pero que está en Y también es excepción porque también hay un más tiene un campo amplio para el estudio continuemos esta de aquí que es la mento pubiana Y también que va a ser el mentón hasta el pub aquí claro que tienen que abrir un poquito más todavía no estaba totalmente realizado diseccionado continuemos como lo decíamos en la teoría hay que fracturar las capillas costales lo levantamos para poder descubrir la cavidad torácica entonces aquí solo estamos una está alzada lo que es la parrilla costal y en la otra ya podemos en la figura número 2 podemos visualizar pulmones pero todavía está un poco de tejido graso que no nos deja visualizar mejor pero ya vemos pulmones ya vemos pulmones un poco colapsados porque el señor tenía un CEA de pulmón por eso que están un poquito con petequias oscuras negritas continuemos el preámbulo de introducción que es un relato poesial en aspecto poesial totalmente el protocolo de la autopsia que describe las operaciones realizadas en el cadáver las observaciones el perito que indica las causas y las causas necesarias y precisas de muerte la conclusión eso ya es el caso de que el valor de una opinión impunada puede ver que otro médico como lo hemos visto en el caso sonados en nuestro país que es otro médico legista que termina siendo una autopsia otra vez la autopsia continuemos bueno aquí tengo un protocolo de autopsia no sé si lo podemos ampliar un poco más idad número cédula fecha de nacimiento día probable y hora probable de lo que sucedió en los datos preliminares en la primera hoja de ahí en la parte de la primera hoja en la parte media ya tenemos que nos vamos directo a lo que es el examen externo entonces vamos definiendo cada cosa primero las generalidades que si tiene tatuajes que si tiene heridas que si tiene alguna característica en el quello en los ojos los signos de sombra de este no luis bueno todo lo que vamos a ver en generalidades ya y tanto no solamente una parte de todo tanto de cabeza tórax abdomen pierna extremidades todo vamos a ver si hay algún tipo de discapacidad todo exactamente se describe todo lo que es el examen externo y de ahí comenzamos con el examen interno que es mucho más que nosotros se podrían dar cuenta que en la parte anterior ya empezábamos con lo que es el examen interno miren ustedes todavía tenemos este ya vamos a la cuarta y son dos y media ya que son de lo que es el examen interno porque se describe cada uno de los órganos que encontramos serían tres hojas tres hojas y media de lo que es el examen interno y los misceláneos que quiere decir que si tomamos muestras histopatológicas toxicológicas de alcohol de alcohol alcoholemia alcoholemia humor vitrio todo lo que nosotros necesitamos o fluidos vaginales rectales todo lo que nosotros queramos mandar a investigar al laboratorio a histopatología entonces estos son los misceláneos ya y por último ya nosotros mandamos lo que es la causa probable de muerte si estamos ya seguros la hora de muerte y un un pequeño una pequeña síntesis de lo que encontramos al final firmamos sellamos controlamos nuestro informe pero sin antes continuemos tenemos que tener que es muy importante y que sin eso nosotros no podemos evaluar la posesión de perito para realizar la necropsia la autopsia ya nosotros si no tenemos un acto de posesión no podemos evitar cada tenemos que tener la autorización de la autoridad en este caso en la fiscalía que se encarga de enviarnos las altas para poder ejecutar nuestro trabajo el protocolo de autopsia bueno esta es una alta tenemos y tenemos siguiente siguiente por favor tenemos otra son altas de posesión no significa que no tengamos que tenemos que tener la disposición de la autoridad competente tenemos aquí el certificado de función que eso lo da aún el INEC antes en tiempos antiguos lo daba lo que es el registro civil pero actualmente lo da el INEC y cada vez se va mejorando con códigos inclusive en un futuro se tiene pensado que cada persona del oxiso va a tener la foto en su dinero hemos tenido capacitaciones acerca de esto también recordar que no se puede hacer tachones ni poner un erróneo causa de muerte porque usted vaya a ser investigado nosotros en calidad de conferencia que firmamos y sellamos nuestros informes no solamente el protocolo sino también el certificado de función y enviamos al fiscal pero tiene que estar correcto y recuerden que esto también se sube al sistema nacional con codificación no es que yo me van a prestar el certificado de función no, no cada cual tiene su codificación y se lo sube al sistema entonces en el país ya se entera que hay uno más y que tiene su código con su cédula y todo para que esto no vaya aquí tenemos lo que es el certificado de función que eso lo damos medicina legal en el momento de hacer la autopsia por causas de muerte violenta aquí tenemos la parte detrás de lo que es el certificado de función expumación es la acción en la cual se extrae un cadáver de su inhumación esta acción se debe porque no vamos a encontrar mayor evidencia en caso de que necesitemos alguna prueba ciertas religiones principalmente la católica antiguamente la considera un sacrilegio actualmente ya no es así también se buscaba la aprobación de la iglesia católica en tiempos pasados continuemos continuemos la anterior por favor toleran la exhumación cuando un individuo o muerto en medio de una circunstancia no muy clara es el que se realiza legalmente la exhumación del cuerpo o sea todo tiene que tener su trámite ¿no? su legalidad un cuerpo puede ser exhumado de modo que pueda ser enterrado en otra parte eso ya es por partes administrativas para cambiarlo a un nicho de de cementerio por cuestiones de tierra pero también se lo puede solicitar continuemos los permisos para la exhumación se transmite el permiso en la sanidad se debe llevar el certificado de función con un inspector de salud bueno esto de aquí ya es un tiempo pero en la presencia siempre de un familiar se realiza la exhumación para exhumaciones especiales antes de los cuatro años se requiere un permiso judicial de las autoridades competentes ¿no? continuemos los fines de la exhumación los fines de la exhumación tanto como civiles también los judiciales en caso de que se solicite por algún tipo de alteración del protocolo de autopsia o de que algo no esté esclarecido entonces se solicite la exhumación inclusive se puede solicitar cambio del médico legista para poder hacer la exhumación continuando ¿qué vamos a realizar? el examen externo interno si lo amerita si es a poco tiempo de que se le hizo se puede solicitar dependiendo del tiempo que tenga de exhumación continuemos ya con estos fines por ejemplo lo que yo les he comentado de que para cambiar de un de un ataúd a un nicho óseos continuemos porque no parte criminalística de los fiscales que lleguen en el momento en el momento del hecho o del lugar de los hechos que acordonan en el lugar de los hechos entonces tenemos que tener equipos de protección especial ahora más aún con la pandemia entonces debemos de protegerlo también hay obstrucciones de pandemia en las calles que se han recogido y los compañeros medicina legal hacen autopsia entonces tanto la protección ocular y esto siempre ha sido no solamente por pandemia esto siempre ha sido así esto ha sido un protocolo y es un protocolo legalizado por la pesca el protección ocular y las mascarillas las mascarillas y lo digo por experiencia propia en un descuido a mí me salpicó y es un momento bastante crítico como médico legista por tal vez que el sofoco que las mascarillas este que la protección ocular con las gafas esto si suele suceder y estos riesgos laborales para nosotros si suele suceder y no está bien no lo hagan como protección con mandiles u overoles uso de guantes más que todo en lo que es la exhumación es que se utilizan overoles desechables en lo que es la autopsia son las batas y los pantalones desechados el uso de guantes por lo general ya no sería un guante de manejo como un paciente de hospital de hospitalario aquí ya utilizamos guantes quirúrgicos que son más fuertes más resistentes uso de calzado que son los zapatones desechables o botas dependiendo del lugar donde sea la morgue si es un lugar un poco inófito pues necesitamos de ley botas botas de caucho donde no hay un buen drenaje donde no hay buenas campañas o sea tenemos que necesitar dependiendo del lugar donde estemos si estamos por ejemplo en el centro forense son menos las necesidades de pronto se pueden usar los zapatones pero en lugares donde no está tan establecido las las infraestructuras de bioseguridad para el médico y tanto para el personal que va a ayudar a criminalistas fiscales y todos que vayan a estar en este proceso de reconocimiento entonces si necesitamos botas continuamos las batas las mascarillas las gafas el gorro es indispensable para un médico para un ayudante inclusive para las personas si por ejemplo está el fiscal ahí en presencia está presencial entonces una aplicadura en alguna parte que no se vea entonces hay que cubrir todo las normas de seguridad nunca deben de faltar continuamos equipo complementario de seguridad debemos tener solicitar indispensablemente duchas y lavamadas duchas y lavamadas cabinas de bioseguridad ¿cuáles son las cabinas de bioseguridad? es el lugar donde nos vestimos el vestidor como le dicen el vestidor donde cambiamos nuestra nuestra vestimenta habitual el mandil por nuestra vestimenta del momento de hacer el procedimiento de la autopsia nuestro lugar donde trabajamos que tienen que tener las campanas extractoras de gases recuerden que nosotros cuando hacemos aperturas más que todo en la cavidad abdominal se emanan gases se emanan gases ruidos entonces nosotros estamos en una zona contaminada contaminada entonces todo esto debería haber en un lugar que hacemos la apertura de un cuerpo no sabemos a veces si están infecciosos si están de varios días como la dicocira que enseñamos que eran cuatro días de descomposición ya entonces necesitamos también la infraestructura de bioseguridad ¿qué nos vemos? gracias ¿alguna pregunta? bueno antes de pasar a las preguntas gracias doctora y ya nosotros tenemos preparado dos moderadores que deben de tener recepcionadas algunas preguntas para hacer esto más viable y dijimos que íbamos a alternar uno al otro entonces por favor tenemos una rueda de preguntas comenzamos Dori tienes la primera pregunta buenas noches con todos buenas noches doctora bueno en el caso de nosotros tenemos que bueno la primera pregunta es ¿qué sucede si no existe un buen enfriamiento del cadáver dentro de lo que es la morgue un buen enfriamiento del cadáver ¿qué quieres decir con un enfriamiento del cadáver? ¿qué sucede si no sé si que las condiciones del amor que no está exacto ¿qué pasa si existe? ya eso por ejemplo algún mal funcionamiento en este caso de de lo que es dentro de la morgue existe un la climatización la climatización exacto el termostato ajá ¿qué pasa si existe algún inconveniente en eso de ahí? Doris te cuento que la experiencia personal este por lo general siempre siempre se dañan los termostatos la climatización siempre es algo que luchamos a diario que no es el fiscal que no es la fiscal provincial es algo que viene de allá de arriba entonces que no hay presupuesto que esto entonces luchamos con eso y por esa misma situación tenemos que estar protegidos con los con los con los instrumentos nuestros equipos de bioseguridad personal o sea no solamente la parte de la infraestructura porque tú sabemos que eso no va a depender de nosotros entonces eso ya se nos va de nuestras manos no solamente con la parte de la climatización y debemos hacerla de igual manera y recordando que también en lugares más pequeños donde las la infraestructura es precaria podemos solicitar al señor fiscal que se envíe el cadáver a otro lugar donde haya una buena climatización eso sí lo podemos solicitar porque si no tenemos no contamos con la infraestructura y vemos que no está y que se escapa de nuestras manos en oxígeno es en estapa de putrefacción que no tenemos y no tenemos enfriamiento o sea la climatización es obsoleta entonces podemos solicitar enviar porque no estamos en las condiciones y tampoco nos podemos infectar porque de una u otra manera las bacterias van a estar en el ambiente todos los microorganismos si abres un oxígeno si antes en pocas horas los gases con bacterias emanan volátilmente imagínense en un oxígeno que tiene muchos más días entonces ahí sí podemos solicitarlo solicitarlo pero sí podemos solicitarnos para que se envíe a un centro de mayor especialidad y con buena climatización que sí lo he hecho de paso gracias que sí lo he enviado Cristian Peralta por favor sí muy buenas noches a todas las autoridades a los docentes y a los compañeros presentes en esta ponencia a cargo de la doctora León a quien agradecemos por el tiempo que nos ha brindado para impartirnos este conocimiento sobre medicina legal es así que como moderador de mi curso el sexto no se me fue a diurno me remito a presentarle las preguntas propuestas por parte de mis compañeros primera pregunta es ¿qué departamentos de ciencias forenses cree usted que deben ser actualizados o implementados en el Ecuador? haciendo una comparación con los departamentos de otros países como por ejemplo Estados Unidos o países del primer mundo ¿no? ¿qué debe ser implementado lo que es el departamento por eso de ciencias forenses yo más creo que deberíamos tener en todas las provincias un departamento equipado tal vez no no tan de la última generación pero sí porque sí tenemos provincias con morgues en un estado súper deplorable todavía existen en los cementerios las morgues en muy mal estado que nos ha tocado trabajar a los que nos gusta nos apasiona hemos estado ahí dando el frente pero realmente es bastante complejo complejo trabajar muy complejo y muy dificultoso por más que tengamos la voluntad yo creo que sí deberíamos tener ciertas cosas en ciertas estructuras por ejemplo una ducha es básico que tengamos un vestidor es básico un lavamanos es básico son cositas que no deberían faltar y que de hecho faltan en lo que es el material de bioseguridad también nos faltan en unos lugares hay y en otros no hay o de hecho a veces nos toca nos toca ponernos a comerciante y comprarnos a nosotros mismos o sea la parte de medicina legal forense está muy descuidada muy descuidada en nuestro país esperemos que en un futuro no muy lejano esto sea mejor está mejorando no puedo mentir está mejorando los centros forenses actualmente en nuestro país hemos podido enviar de provincias donde es inhóspito a lugares más grandes a pese de que sean horas pero se los envía en un carro de medicina legal con frigorífico que a veces es preferible a tenerlo en una morgue que no tiene climatización no sé si eso respondió su pregunta sí efectivamente gracias gracias Peralta a ver Doris nuevamente con las preguntas que te pueden ver llegado ahí ok bueno la siguiente pregunta es ¿qué ha sucedido con las necropsias de los cadáveres que han sido identificados como portadores de COVID-19 si bien es cierto existe protocolo que dio el code de que estos cadáveres sean exhumados pero producto de esto muchos de ellos no han sido bien identificados y como resultado tuvimos una problemática con estos cadáveres de que eran entregados cadáveres que no eran de sus familiares entre otras cosas más entonces ¿qué sucede con eso? ¿qué ha sucedido con eso? ¿qué ha sucedido con eso? en estos occios pero teniendo en cuenta que la cantidad y la proporción del contagio de la virulencia no sé si sea posible además recordando que médicos legistas somos muy pocos entonces para la cantidad que hay no sé si se llegue a la meta de reconocerlos alguna parte de patología o reconocimientos tal vez por exámenes externos, tatuajes y todas esas cosas o por la genética, por el ADN que no creo, porque también recuerden la escasez también de nuestros recursos en lo que son exámenes especial, no había para una prueba entonces imagínense la parte genética esperemos que se llegue a la meta de una u otra manera somos un poco legistas y mis compañeros pueden contagiar no solamente imagínense de las micro tenemos que ya están en este proceso de putreflexión y de la cantidad y el volumen de excesos que hay en las morgues, en los hospitales también lo que hay en contenedores eso es una realidad que lo estamos viviendo y yo que voy a hospitales nosotros que somos médicos que nunca paramos en el COVID que somos sobrevivientes que hemos estado al pie de la lucha nunca paramos y hemos visto la realidad porque nosotros como médicos de tránsito nos vamos al lugar del hecho que hemos visto entonces eso es lo que yo le puedo mencionar que tal vez no sé si se logra esa propuesta de que se se identifiquen a todos en tal caso que fuera una incineración una cremación pero no creo que la gente entienda ese tipo de de ya solución al problema Gracias Dori Peralta Cristian ¿tienes alguna otra pregunta? Sí la siguiente pregunta fue planteada por la compañera Alison Almeida ¿en los casos de incendio existe más dificultad en identificar a un cadáver? La mayoría de los oxígenos e incendios son más por asfixias por CO2 pero más por carbonización muy pocos pero en tales casos lo que es en este en este tipo de preguntas no solamente podemos ver este la genética la ADN sino también recuerden las piezas dentarias ¿no? las piezas dentarias si es que vemos algún indicador externo los albiólogos las piezas dentarias todas esas cosas también hay odontología forense en nuestro país aunque escaso pero sí existe hola hola tenemos otra pregunta ¿cuál es el caso más peculiar que ha tenido en su trayectoria profesional? el que más le haya llamado la atención pero he tenido muchas un crecimiento profesional y uno de apasionar en esta vocación he tenido muchas espero en algún momento ser más presencial para poder explicarles un poco más yo he tenido muchas que me han impactado por ejemplo el señor que tenía la autopsia con los pulmones con unas petequias por cáncer el paciente estaba ingresado porque había su diagnóstico y el señor se lanzó del quinto piso el señor no fue en su causa de muerte por su cáncer el señor fue por un trauma cráneo cefálico con estallido cerebral no tengo muchas imágenes mucho material pero por el que hace este tiempo no se ha podido investigar también este es una infinidad que además también me llamó la atención un joven que le dieron así mismo por una persona conocida el chico fue engañado y sacado de su domicilio donde le le proporcionaron siete impactos de bala en su cabeza de los cuales siete eran orificios de entrada pero eran como tres de salida y el resto era estallido de masa cerebral y el chico ya había querido reindicarse era alguien mejor en lo que es la sociedad el chico era modelo pero son cosas que suceden y que bueno joven entonces me impactó porque era muy joven también en casos de niños en casos de niños también no digo lo he visto lo he culpado lo he tenido en accidentes de tránsito unos seis meses un año y que se les hace la autopsia lamentablemente es algo es sumamente fuerte es sumamente fuerte el corazón no se les hace pequeño pero y hay que hacerles el protocolo de autopsia aunque sean niños pequeños lactantes hay que hacer las tres cavidades de igual manera como todo cuando son muertes en niños pequeños eso es lo que más nadie ha importado hemos nacido en buenos casos entonces que hay que estudiar porque queda la tela por cortar sí Cristian ¿una pregunta? Sí claro doctor una pregunta relacionada a la evolución y al desarrollo de los departamentos forenses ¿no? el compañero Javier Gómez pregunta ¿por deficiencia de los equipos y condiciones de las morgues ¿cuánta información valiosa cree usted que se puede perder y que puede ser usada en un proceso judicial ¿y con qué frecuencia pasa esto? No te dirí bien tu pregunta más o menos ellos están preguntando doctora si me escucha a ver ellos están preguntando que si la falta de algunos recursos en a la hora de hacer la autopsia esto trae consigo que se pierdan evidencias que después podrían formar parte del material probatorio entonces sobre ese sentido es que ellos están preguntando bueno la respuesta es no las muestras que tal vez no que es el proceso demore un poco los procesos largos se puede demorar un poco porque tomamos la muestra la ponemos en cadena de frío después hay que solicitarlos a las autoridades que también envíen en cadenas de custodia para envíarlos a otra provincia por ejemplo en caso de que sea así para poder solicitar un estudio patológico toxicológico pero de que no se realiza o que no se coge una evidencia no si por ejemplo en lo que es criminalística si es entregar proyectiles si es entregar prendas si se lo hace siempre eso se cumple eso se cumple con cabalidad aunque no tengamos la estructura pero nosotros hacemos lo posible porque no se puede perder la evidencia es que en el momento de la autopsia es el único momento en que puedes tener toda la evidencia o sea no hay más porque si no tendríamos que llegar a la exhumación y igual de todas maneras hay ciertas cosas que se pueden obtener en la exhumación pero hay cosas que ya no las vas a poder obtener como evidencia entonces el momento que se aproveche es el momento de la autopsia como tal entonces que se pierden no no se pierde por nuestra parte no porque igual de todas maneras como te repito tenemos cadenas de frío y lo que sí es el tiempo que ya no es en el momento porque no tenemos los laboratorios ahí no tenemos rayos X ahí no tenemos el laboratorio de histopatología de toxicología por eso es que se envían inclusive a otras provincias inclusive a Quito las tarjetas FTA en casos de delitos sexuales y todas esas cosas entonces más que todo es el tiempo pero de ahí que se pierde una muestra gracias doctora Doris vamos contigo esta y otra pregunta ya solo te queda esta y otra oportunidad la pregunta dice si la mala práctica de una necropsia puede evidenciarse con una exhumación de cadáveres posteriores hasta cuando se puede obtener evidencias de un crimen escuchó doctora repítemela por favor a ver ellas están preguntando que si en qué tiempo posterior se puede obtener evidencia al hacer una exhumación porque se ha hecho una mala necrosis en un momento determinado en qué tiempo después las evidencias permanecen en el cuerpo por ejemplo yo le voy a decir algo nosotros hemos estado hablando en clase de cómo permanecen en los huesos generalmente por ejemplo los venenos y hay otros otros aspectos que pueden permanecer en el cuerpo y que son evidencias posteriores al hacer exhumaciones sobre eso es que ellos quieren y tienen las dudas por favor bueno te diré que en los huesos como dice el doctor se pueden sacar material genético ahora con la tecnología el cabello pero dependiendo de lo que se quiera tomar como evidencia de lo que se quiera comprobar porque recuerda que se desintegra y en seis meses por ejemplo partes blandas órganos ya no vas a encontrar en su misma en su misma consistencia más que todo aún en nuestro en nuestra ciudad que es una tierra caliente tropical tal vez en otro por ejemplo quito se conserven un poco tal vez un poco más pero tampoco porque es un proceso natural ya pero en huesos y en lo que es este hueso y lo que es este cabello podemos encontrar ADN en caso de que sea por identificar alguna persona las piezas alimentarias los alveolos donde también se puede encontrar material genético no sé si eso tiene tu pregunta o es alguna otra cosa era sobre eso creo Cristian Peralta por favor esta y otra te quedan si doctor la compañera Nandi en relación a los casos de muerte por ahogamiento pregunta si se requiere de un mayor tiempo para lo que es el examen pericial o el examen o para el reconocimiento del cadáver en los casos de muerte por ahogamiento ¿se requiere aún más de tiempo en cuanto a las técnicas que se emplean en el reconocimiento del cadáver? ya eso es asfixia por sumersión en caso de ahogamiento ¿verdad? asfixia por sumersión hablamos pues no si es rescatado el cuerpo dentro de las 24 horas no hay inconveniente pero ya después de las 24 horas los platos los pescaditos y todas esas cosas comienzan también ya a desintegrar el cuerpo ya tenemos los signos de guantes entonces dificultad tal vez para en el momento de hacer la autopsia sí pero de ahí para recopilar evidencia o hacer o sea de hacerla hacerla ahora claro si llega un proceso con más tiempo como el que yo tuve que es a los 4 días que estoy llegando al 5 entonces estábamos en la disposición como ustedes se dieron cuenta que se conserva súper hidratado sí pero también igual el proceso va a continuar aunque sea en el agua continúa que se retrasa un poco pero continúan los procesos ya que es un poquito más complicado sin las medidas de bioseguridad y de climatización por supuesto emanan mucho más gases mucho más gases recuerden que a lo que es la apertura va a haber salida de líquidos ¿no? del mar y con muchos organismos de de la playa y contaminación en total ok gracias Dori ¿alguna otra pregunta? Dori ¿tienes alguna que te quede ahí? sí ¿cómo se establece la prueba de ADN en un fallecido? no podemos sacar de algunas partes no solamente de sangre de uñas de pelo de piel o sea es una infinidad es algo que es sorprendente que algo no se podía hacer antes pero ahora en realidad existen muchos métodos y de facilidades en que se puede tomar una muestra Cristian Peralta ¿alguna otra pregunta te queda? sí doctor ya para revisar me gustaría escuchar una conclusión a la doctora respecto a la importancia de la medicina legal en relación al derecho doctora no se escucha doctora no la escuchamos hola ¿me escucha? ahorita sí ¿ya? ¿sí? bueno como les decía que es una muy buena pregunta y más que todo para concluir somos nosotros auxiliares en la administración de justicia somos esa evidencia material no somos subjetivos somos objetivos ¿no? y que nos sirve de gran manera para que las autoridades puedan ayudar con su con su veredito con su parte de sentencia somos administradores somos la mano derecha por decirlo de esa manera pero somos auxiliares en la administración de justicia sin nuestro informe se quedaría muchos casos sin resolver más que todo en lo que se deriva en la parte en la rama de medicina legal que es muy hermosa son muchas cosas no solamente en la parte de la autopsia sino es una gran rama gracias doctora bueno continuando continuando con esta actividad que estamos desarrollando vamos a hacer entrega a la a la doctora de un certificado que le haremos llegar en su momento y que lo vamos a presentar aquí para que ella lo vea que ya lo tenemos elaborado ya estamos presentando estamos buscándolo para presentárselo dice que la universidad laica Vicente Rocafuerte de la facultad de ciencias sociales y derechos la carrera de derechos reconoce a la doctora Angélica María Ruiz Moncayo por su exposición magistral del tema la necroxia médico legal en Guayaquil en agosto del 2020 y está firmado por el director de la carrera de derechos en este caso por coincidencia soy yo mismo quien le estamos haciendo entrega de este certificado lo hemos enseñado de manera virtual pero le haremos llegar en su momento a la doctora por último quisiera si la es un honor es un honor Angélica nos está acompañando la subdecana de la facultad de ciencias sociales y derechos de la universidad si ella quisiera decir algo por favor gracias Carlos doctora buenas noches buenas noches con todos buenas noches realmente es un gusto aulas se imparte a nuestros estudiantes y es justamente este tipo de acercamientos los que permiten ampliar la visión del alumno al tener una postura adicional a la del docente y sobre todo en una profesión crucial como es la del derecho y en la cual nosotros como universidad tenemos la misión de formar profesionales íntegros y capaces de defender por sobre todo la verdad haciendo que prime la justicia gracias una vez más doctora por haber compartido sus experiencias y conocimientos con nosotros buenas noches gracias Diana doctora si tiene algo que decir no que muchas gracias por la invitación es un honor para mí esto de aquí es mi vocación me encanta enseñarles a los chicos no solamente mi conocimiento sino también mi experiencia el desarrollo a través de los años ¿no? cómo compartir impartir justicia ayudar que es la otra cara de la medicina no solamente la medicina curativa sino que también éste le llega al fin de algún hecho doloroso para la familia de algún oxígeno ¿no? ayudamos de una u otra manera que se haga justicia entonces para mí es todo un placer es todo un honor haber compartido con ustedes estas horas y pues bueno será para una próxima bueno gracias hasta luego las puertas de la carrera están abiertas para ustedes entonces muchísimas gracias chicos gracias profesores que nos han acompañado les agradezco que estén aquí a Diana a todos y que tengan excelente noche descansen después de haber visto imágenes un poco fuertes yo se los advertí a todos hasta les dije que no tuvieran chicos niños dándole vuelta por detrás en la clase de hoy para evitar cualquier situación entonces muchísimas gracias y estaremos viéndonos en la próxima clase revisen el SEC mañana que van a tener trabajo para hacer muchas gracias y bonita noche gracias buenas noches hasta mañana que descansen gracias